Hola chicos, pues miren, Yaslin, mi niña, la más grande, compramos ayer este en Target, es para hacer como unos collares, los cuales ella los, como sea, trae, este es el paquetito, ¿verdad? Trae sus pincelines, no sé cómo se llaman, pero trae hilito para que ella lo pueda decorar, y trae muchas figuritas, miren, aquí, miren, aquí está, trae muchas, muchas figuritas, aquí está, entonces, lo que se tiene que hacer es primero lo van a pintar, ¿verdad? Lo vas a meter al horno de microondas, vas a calentar a 325 grados, después lo vas a meter al microondas, las figuritas, y lo vas a dejar como por dos minutos, y ya van a quedar, no sé cómo van a quedar, es la primera vez que estamos haciendo más bien esto, este, pues mira, es bueno, ¿verdad? Para que las niñas también se distraigan un ratito, para que aprendan a hacer cosas nuevas, y aquí, así es de que vamos a hacerlo, y regresamos. Ok, ya lo pusimos a calentar, yo tengo este hornito chiquito, que para mí es muy práctico, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí en el, a ver, me olvido acomodar esta cosa, y con una mano, pues no está fácil lo que haga, vamos a ponerlos ahí, espero que no se nos vaya a quemar, ¿verdad? La primera vez que hacemos algo así, ¿verdad, Yaslin? Ok, creo que solamente va a caber esos y enseguida los demás, ahí, vamos a meterlos, aquí está, dice que de uno a dos minutos, ok, vamos a ver qué pasa, o qué sucede, ay, 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 oh, mira, se pasa, oh, no sabemos lo que está pasando, pero ya los quiero sacar, oh, se están haciendo chiquititos, mira, ok, ya, ya me dan ganas de sacarlo, ok, yo creo que ya pasó el minuto, no, todavía no pasó el minuto, sí, ya pasó, oh, sí, ya pasó, un poquito más, bueno, miren, pues así quedaron, lo que están, quedan como bien duros, no se pueden doblar, entonces te queda así como, así como, ya vieron, pero, pues está bien para ellos, para que se distraigan, aquí está, mira, aquí tenemos a Yaslin, yo creo que del otro lado de Yaslin, porque de este lado, mira, tratando de decorarlo, y pues ya, miren, así, así quedó, a ver, no se enfoca, ahí se enfocó, y pues miren, esto yo pienso que está bien para ver si tienes niñas, en Target ahorita las están vendiendo, entonces yo pienso que también en Walmart las han de vender, simplemente no las he buscado, pero, pues, verdad, por tres dólares, pues pienso que estuvo muy bien, nada, pues solamente les comparto esto que, que acabamos de hacer, o bueno, que acaba de hacer ella, y ya.